Te oí decir adiós, adiós Cerré los ojos y oculté el dolor Sentí tus pasos cruzando la tarde Y no te atajaron mis manos cobardes Mi corazón lloró de amor Y en el silencio resonó tu voz Tu voz querida, lejana y perdida Tu voz querida, mía, tu pálida voz En las noches desoladas que sacude el viento Brillan las estrellas frías del remordimiento Y me engaño que habrás de volver otra vez Desandando el olvido y el tiempo Siento que tus pasos vuelven por la senda amiga Oigo que me nombra llena de mortal fatiga Para que si ya sé que es inútil mi afán Nunca, nunca vendrá Debí partir, dijiste adiós Temblé de angustia y oculté el dolor Después pensando que no volverías Traté de alcanzarte y ya no eras mía Mi corazón sangró de amor Y en el recuerdo resonó tu voz Tu voz querida, lejana y perdida Tu voz aterida, tu pálida voz En las noches desoladas que sacude el viento Brillan las estrellas frías del remordimiento Y me engaño que habrás de volver otra vez Desandando el olvido y el tiempo Siento que tus pasos vuelven por la senda amiga Oigo que me nombra llena de mortal fatiga Para que si ya sé que es inútil mi afán Nunca, nunca me nedrá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!